Los líderes de las cinco naciones emergentes del globo, que representan una quinta parte del rendimiento económico mundial y acogen el 40% de la población global, celebraron una reunión informal el domingo en la que afirmaron que la recuperación de la economía del planeta no es sostenible. El presidente chino Xi Jinping apuntó que China está lista para compartir las oportunidades de desarrollo e impulsar la cooperación económica. Agregó que los BRICS deben fortalecer la confianza en el crecimiento y mejorar la gobernanza económica global, así como fomentar la coordinación para juntos enfrentar los desafíos globales. Al mismo tiempo, Xi Jinping sentenció que el grupo BRICS debe promover la colaboración de beneficio mutuo, la creación de nuevas asociaciones mundiales para el desarrollo y elevar sus estructuras económicas para alcanzar un desarrollo a largo plazo. Por otra parte, los líderes de estos cinco países exhortaron al G-20 a consolidar la cooperación en el campo de la política macroeconómica para evitar los efectos adversos de la débil economía global y reducir los riesgos del crecimiento. También se pronunciaron a favor de la pronta aplicación del Plan de Reformas del Fondo Monetario Internacional de 2010, que aumentará la cuota de participación de los mercados emergentes. Rusia, Brasil, India y Sudáfrica apoyaron la petición de China de una presidencia rotativa del G-20 en 2016. Por último, los BRICS condenaron los ataques terroristas de París el viernes y reafirmaron su compromiso con la lucha contra el terrorismo. CCTV en español.